Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Hoy vengo con un tema que yo sé que les interesa a todos, a mí también, y es cómo evitar, les voy a dar nueve datos o tips de cómo evitar que se les produzca y que se les adhiera ese cálculo, sarro, tártaro, piedra, al final termina siendo lo mismo, la misma cosa desagradable, que se nos ve a sonreír, nos quita la estética, nos mancha los dientes, y lo peor de todo es que nos hace mucho daño, porque en verdad es un agente que puede causarles mucho daño a su salud bucal. Soy la odontóloga Dulce Contreras, soy una odontóloga venezolana actualmente en España, y en este canal te voy a dar muchos datos, tips, informaciones, y lo que necesites saber para poder mejorar tu salud bucal, que no tengas tantos problemas, que no sufras tanto en la consulta, aunque igual debas ir a la consulta, y pues nada, si te interesa mejorar tu salud bucal y al mismo tiempo informarte de muchas cosas que seguramente no vas a saber, pues te invito a que te suscribas y que bueno, que más nada, continuemos con el video. Y no podemos ir a estos datos sin por supuesto conocer qué es el cálculo sarro, tártaro, piedra dental, qué es, qué es esa cosa tan fea que nos sale tan a menudo en los dientes. Eso no es más que el endurecimiento o la mineralización de lo que es la placa bacteriana o el biofilm, que está conformado por sus restos de alimentación que no retiran, y por las bacterias que habitan normalmente en la boca. Entonces a esto se le suman minerales y hace que se endurezca y que sea tan difícil de retirar después para el odontólogo. Luego comienza lo que es la enfermedad periodontal, que son la gingivitis y la periodontitis, que a lo largo de todo el proceso de enfermedad pueden, puede hacer que pierdan los dientes. Entonces ya ven cómo le tienen que prestar atención a lo que es evitar el cálculo dental. Entonces vamos a comenzar con los datos y los tips que les voy a dar. Lo primero, el primer dato y que estoy cansada, bueno no estoy cansada, es un honor para mí, y que se los he repetido mucho, es el hilo dental. Usen el hilo dental. Ahorita hay tantas facilidades para usarlo. Les dejé un video donde les explico cómo usarlo más prácticamente. Les explico, ahorita hoy en día hay tantas maneras de usarlo tan fácil, los que vienen con un manguito, eso les da la facilidad de no tener que cortar la técnica, que no sé qué. Es muy accesible ahora utilizar hilo dental y es necesario para limpiar todos esos restos que quedan entre nuestros dientes atrapados y que el cepillado, por muy bien que lo hagamos, no lo va a quitar. Ven acá, ven acá para decirte algo. Quédate para el último dato, que es el más importante, bueno no es el más importante, todos son importantes, pero es el más interesante, el más nuevo, el que no te vas a imaginar que te voy a dar. Lo segundo, y esto también se los he comentado antes en los videos, eviten, enfóquense, mejor dicho, enfóquense durante el cepillado en las zonas de mayor secreción de saliva. Ya yo se las expliqué en un video, tienen unas zonas donde se secreta más saliva porque está directamente el conducto de la secreción de saliva y esto hace que la saliva llegue directo y en esas zonas ustedes pueden verificar o pueden recordar que cuando se les acumula cálculo es sobre todo en la parte de adentro de los dientes de adelante abajo y en la parte de las muelas superiores, allí es donde más se les acumula, a que sí, y eso es por lo mismo, porque por ahí sale directamente la secreción de la saliva y esto hace que le deje mucho calcio a la placa bacteriana y haga que se adhiera más rápido a los dientes que en las otras zonas comunes. Reduce lo que más puedas los productos lácteos de tu dieta, queso, leche, todo lo que contenga calcio, el calcio, la mayor reserva de calcio está en la saliva. Entonces ya con lo que les he explicado se imaginarán que si mientras comen se alimentan a base de puros lácteos, este calcio se va a acumular en la saliva y más rápido la saliva va a hacer que se les endurezca la placa bacteriana y más rápido va a hacer que se produzca y se adhiera ese cálculo con más fuerza, con más... Y con esto vamos al número 4 que es que les aconsejo que consuman o eleven el consumo de alimentos que ayudan a la salud bucal, que ayudan a evitar que se adhiera el cálculo dental y está demostrado y esto les voy a dar un ejemplo puede ser la manzana o zanahoria cruda. En quinto lugar te recomiendo que no dejes de usar enjuague bucal. Ya yo en un video también les expliqué que cómo pueden escoger su enjuague bucal comercial. Hay muchos enjuagues bucales naturales que pronto también les iré contando, pero no importa si no tienen enjuague comercial y si no saben todavía cómo hacer uno natural o casero. Lo importante es que se enjuaguen, lo importante es que muevan las bacterias en la boca, que muevan todo eso que tienen en la boca para que así remuevan todo y eviten que se adhiera al diente porque el problema es que dejamos que eso haga ahí lo que le dé la gana y se adhiera muy rápidamente. Entonces utilicen enjuague bucal, aunque por lo menos 30 segundos de enjuague, da igual antes o después del cepillado, preferiblemente después, después del cepillado y del hidro dental, que se haga un enjuague muy profundo de 30 segundos como si fuera una lavadora ahí adentro para que luego lo expulsen y así hayan removido todas esas bacterias que pueden haber quedado, todos esos restos que pueden haber quedado. Usen el enjuague bucal, así sea con agua. Lo importante es que revuelvan todas esas bacterias que hacen lo que les dé la gana en su boca. El tip o dato número 6. El cepillo dental, como ya he dicho, está demostrado que es preferible que tenga el cabezal chiquito. Sí, mientras más chiquito, mejor. Aparte de esto, les voy a recomendar el cepillo eléctrico. Los que tengan acceso a poder comprar un cepillo eléctrico o preferiblemente, de hecho, sónico, que haga vibraciones mientras ustedes hacen su técnica de cepillado. Esto ayuda mucho a que las bacterias no se adhieran y que podamos expulsarlas con más facilidad. El séptimo dato que te doy, ya casi llegamos al final. El séptimo es un producto que yo sé porque yo vengo de allá y en Venezuela nadie utilizaba eso y estoy segura que en la mayoría de Latinoamérica no se utiliza y no sé por qué no lo valoran. Si es tan tan bueno, es el Waterpik o el irrigador bucal, que el Waterpik es sobre todo una marca comercial, pero es la más popular, entonces por eso la menciono. Waterpik o irrigador bucal es un producto buenísimo y espectacular que puede incluso, es que puede evitarte todo porque es como una pistolita, es literal, como el del odontólogo, cuando van al odontólogo la jeringa que expulsa aire y que expulsa agua, que uno les va a decir, te voy a echar aire y te voy a echar agua, es idéntico a ello y ustedes se lo pasan por, eso es muy accesible, el que tenga posibilidad de comprárselo, hágalo porque así pueden expulsar, imagínense que pasen por todos los entre dientes y puedan con ello expulsar todo lo que queda entre cada diente. El octavo dato que te doy es el uso del bicarbonato de sodio, ese bicarbonato que el pobre lo utilizan como trapo de cocina para todo y es que es muy bueno, tiene muchas propiedades que ayudan a la salud bucal y ya está demostrado. Más adelante les haré un video solo del bicarbonato de sodio también, pero en este caso les voy a dar una receta que les puede funcionar. Pueden mezclar, pueden incluirlo en su protocolo de higiene bucal, pero hacerlo una o dos veces por semana, tampoco lo instauren definitivamente en su protocolo de higiene porque nada en exceso es bueno. Entonces vamos a agarrar una cucharada de bicarbonato de sodio, lo vamos a mezclar con media cucharadita de sal y lo mezclamos, lo mezclamos y lo mezclamos con un poco de agua tibia. Esa mezcla, van a mojar el cepillo dental, van a utilizar el cepillo dental, la mojan con esa mezcla y se pasan por donde ya les mencioné que tienen que enfocarse, se pueden enfocar allí o pueden pasárselo por todos los dientes, como prefieran, pero principalmente allí se pasan con ese cepillo durante 5 minutos y escupen y no, o sea, no 5 minutos continuos, durante 5 minutos se lo pasan, se cepillan con la técnica que ya saben, lo escupen y lo vuelven a hacer durante 5 minutos en total. Entonces esto puede ayudar a que se les, evitar que se les instaure el cálculo dental allí, puede hacer que incluso si se estaba comenzando a formar, se puede debilitar y se puede caer, entonces utilícenlo y ya me cuentan cómo funcionó, cómo les fue. El noveno tip es mi favorito y es porque creo que nadie, nadie se lo espera, nadie se imagina que se puede utilizar eso y es el aceite de coco. Yo que amo el coco, ahora lo amo mucho más y esto se llama algo como oil pooling y esto es porque el coco tiene mucho, el aceite de coco tiene muchas propiedades buenas en nuestra salud bucal, pero hoy estamos hablando del cálculo. Especialmente permite, es que imagínenselo, si sus dientes están un poco resbaladizos, aceitositos, el cálculo le va a costar mucho más formarse, le va a costar mucho más instalarse, invadir nuestros tejidos dentarios para poder quedarse allí para siempre. Esto sí lo pueden tomar de hábito, esto sí lo pueden hacer en su protocolo de higiene, justo antes del cepillado, ustedes pueden, antes no, vamos a hacerlo después, vamos a hacerlo después del cepillado preferiblemente. Ustedes hacen, toman una cuchara de aceite de coco y se enjuagan con ella, no se lo traguen, igual que el bicarbonato, no se lo traguen, no hagan gárgaras, porque no hace falta hacer gárgaras. Simplemente hagan que pase por toda, por toda, todas las superficies dentales. Hagan un enjuague que ustedes vean, sientan que están pasando por todas las superficies dentales. Esto aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Lo hacen y ya lo escupen, escúpanlo y escúpanlo y luego a los 15 minutos, si quieren, se toman un vaso de agua para que pasen el sabor o si quieren, se enjuagan como a los 15 minutos y yo creo que es un buen, una buena idea para poder evitar esa producción o esa adherencia tan molesta del cálculo dental. Entonces, ustedes lo pueden probar en su higiene diaria y ya me van contando si de verdad sienten que les está haciendo efecto, que al tiempo lograron que bajara la producción de cálculo en sus dientes y pues sería maravilloso que me lo comentaran para yo ser muy feliz con los datos que les doy. No olviden interactuar conmigo dejándome sus comentarios, dejándome un like si les gustó el video y pues comentenme si piensan aplicar estos estos tips que les doy, qué les parece el aceite de coco, les gusta el coco, no les gusta el coco, pueden comentarme lo que quieran, en fin, en este canal lo hice para que todo el mundo me comente sus opiniones al respecto, para que todo el mundo me pregunte si necesitan saber algo específicamente, doy consultas gratis. Te doy muchas gracias por haber llegado aquí, por haber llegado al final, te cuento que no te olvides suscribirte a mi canal y también no te pierdas mis videos que están en listas de reproducciones y que los hago con mucho cariño para ustedes, para que crezcamos juntos y para que mejoremos esa salud bucal. Entonces, saludos a todos y un fuerte abrazo. y un fuerte abrazo. y un fuerte abrazo.